...y que te llaman, cógelo, cógelo, ¿quién es? ¡Moma, popa, qué pasa aquí! ¿Quién es, niño, quién es? ¡Rin, rin, periquitiquitipá! ¿Quién era? ¡Moma, popa, tarda! ¡Mira, ya, ya! ¡Dale, ya, ya! ¡Ole, la guapa! Los amores multimedia ¡Ole! ¡Gale, la gacha! Los amores multimedia ¡Ole! Acaba cuando se empiezan No terminan mientras el viaje ¡Ale! 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 ¿Telefonía móvil? ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Que no se puede atender? ¿Por qué, por qué? Déjame un mensaje y llámame después ¡Ya, ya, ya! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, Manuela! ¡Ale, Manuela! ¡Ale, Manuela! ¡Ale! ¡Ale... ¡Ale! Yo no he hecho una locura ¡Porque lo hemos hecho una locura Mapas llamas yo te llamo ¡Ya! ¡Canca llamas yo te llamo! ¡No tenemos cobertura! ¡Ale, Manuela! ¡Ale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Que no se puede atender! ¿Por qué? ¿Por qué? Déjame un mensaje y llámame después ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ale! ¡Ale! ¡Toma, toma! ¡Ale! ¡Ale ya! ¿Cómo puede ser posible que a la hora que lo llamé me cerca no disponible? ¡No me llamas malas! ¡Ale! Si de verdad me quisiera de ver, me llamaría ¡Toma, toma! ¡No me llamaría todas las noches! ¡Toma, toma, toma! ¡Vente llamada perdía! ¡No me llamaría! ¡No me llamaría! ¡Ay, que te llamas, que te llamas! ¡Ay, que te llamas, cógelo, cógelo! ¡Ay, que te llamas, que te llamas! ¡Ay, que te llamas, cógelo, cógelo! ¿Quién es, mamá, popa? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es y no tiene? ¡Rin, rin, peli, cuti, 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 pan! ¿Quién era? ¡Mamá, popa, tatá, tira, ya está! ¡Ay, que ya está aquí, ya llegó! ¡Ay, que se me cae de mi corazón, que ya está aquí, ya llegó! ¡Ay, que se me cae de mi corazón, que ya está aquí, ya llegó! ¿Quién era? ¿Quién era? ¡Sueño, que sueño, que el mundo en flamenco, como el sol la sabe el sol, como tú!